Vamos a irnos de inmediato a la base porque continúan llegando los trasladados del accidente en Churín. Vamos con Juan Carlos Portilla, ahí tenemos imágenes ya, desde la pista de aterrizar. Así es, estamos en vivo ya aquí con imágenes con la llegada de la aeronave, el helicóptero MI 171 de la Fuerza Aérea del Perú, que trae a Deiner Sánchez Vaca, de 25 años, quien es una de las víctimas de este accidente ocurrido en Churín y a quien tuvo que serle apuntada una pierna. Es la aeronave que está decolando en este momento, como decíamos, haciendo las últimas maniobras para poder ya asentarse aquí en tierra y proceder a la salida, luego de que se retire ya a esta persona del interior del helicóptero en una ambulancia de E-Salud rumbo a un hospital de la capital. Se va a poder o se va a permitir a los medios de comunicación que estamos aquí poder acercarnos para poder tomar algunas imágenes más cercanas. Una vez que se hayan apagado ya las hélices, vamos a acercarnos entonces. Se ha dado la señal para poder avanzar, poder acercarnos a la aeronave. Estamos acercándonos a la aeronave con nuestro compañero Leo Dávila para poder captar más de cerca el traslado de esta persona, de este joven de 25 años, como decíamos, que va a ser llevado a un hospital de la capital. Como ven, rápidamente es sacado del helicóptero de esta aeronave de la Fuerza Aérea Peruana. Se acerca la ambulancia de E-Salud para poder trasladar rápidamente a este joven, a este joven Deiner Sánchez, vaca de 25 años, y llevarlo, como decíamos, a uno de los hospitales, puede ser el Casimir Ulloa, en fin, ya se definirá por parte de E-Salud. Es subido en este preciso instante, entonces, a la ambulancia de E-Salud, aquí en la base aérea de Las Palmas. Este joven se está abriendo la parte posterior de la ambulancia para permitir la subida de esta persona. Como lo vemos en esta camilla, cubierto con una frazada, ya, bueno, las acciones aquí son perentorias, rápidas, no hay tiempo que perder. Se desarrolla una acción, pues, inmediata. Ustedes han visto, apenas el helicóptero, pues, pudo apagar un poco sus motores, inmediatamente se le retiró por la parte posterior del helicóptero y subido rápidamente en esta camilla, a esta ambulancia de salud, para poder ser llevado rápidamente a un hospital, como decíamos, puede ser el hospital de emergencia, Casimir Ulloa, también el Almenar estaba, pues, dispuesto para esta acción. Ya se ha podido subir a este joven, a este helicóptero, perdón, a esta ambulancia, para partir ya rápidamente. Está Henry Sánchez, que es el director de emergencias, de transporte de emergencia de salud, quien, nos imaginamos, nos dará a conocer hacia qué hospital va a ser trasladado. Han llegado también algunos rescatistas que han participado. Él sube a este vehículo. Vamos a conversar con el general Eduardo Maraví, director de información de la Fuerza Aérea Peruana. General, cuéntenos un poco cómo ha sido esta acción de rescate rápida, inmediata, a través de este helicóptero. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como usted lo ha venido reportando en sus noticias, el helicóptero estuvo de esta mañana en alerta, salió con un grupo de rescatistas paramédicos, de personal de operaciones especiales, que estaba listo para hacer un repel, un descenso del helicóptero, y poder, si en caso hubiera sido necesario, entrar al lugar. Gracias a Dios, no tuvo que... El lugar no fue muy aislado. Hubo personal de salud, bomberos, que pudo ayudar al rescate. Se demoró muchas horas, pero en el lugar ha sido lo más conveniente, poder tener personal especializado para poder sacarlo. Bueno, el helicóptero, como ustedes saben, ha despegado aproximadamente a las 5.40 de la tarde. Estaba preparado también para hacer el vuelo nocturno, como lo han visto. Ha llegado sin novedad. Y esperemos, pues, que el paciente, pues, salga bien de todo esto. Dada la hora que se ha producido el traslado, las otras tres personas que aún permanecen atrapadas, ¿habría la posibilidad de poder trasladar también un helicóptero, general? Por el lugar, bueno, la decisión no van a tener que tomar las tripulaciones, pero por lugar, por mi experiencia, no es conveniente, porque el lugar es poco accesible. Como ustedes sabrán, el helicóptero no entró al punto, tuvo que entrar a un punto más elevado. Pero he escuchado en los medios que han decidido que va a ser trasladado por tierra. Yo creo que eso es lo más seguro. En general, Eduardo Maravilla, hay que señalar, lo ha sido también piloto de helicóptero, así que tiene experiencia en este tipo de traslado. Entonces, ¿podría ser que ya las otras tres personas sean trasladadas por tierra, dada la dificultad en la operación aérea, digamos? Así es, es lo más conveniente. El lugar tiene más o menos 1.700 metros. Es un lugar montañoso, así que yo creo que lo más conveniente es que sea por tierra. La tripulación, todo ok, no había ningún inconveniente. No la han respondido. Muy inconveniente. La tripulación ha salido, el vuelo sí, novedad, y ya va a retornar a su nivel. Muy amable, muy amable el general Eduardo Maravilla, jefe de informaciones de la Fuerza Aérea Peruana, que nos ha dado algunos detalles de este aterrizaje. No sé si estamos viendo de repente nuevamente la llegada de este helicóptero. Y como ustedes han podido conocer, han podido ver, la operación ha durado apenas minutos, muy rápida el descenso, el retiro de este joven, subirlo a la ambulancia y rápidamente sacarlo del lugar para llevarlo a una atención inmediata por parte de salud. Bien, Juan Carlos. Bueno, tenemos la precisión, Juan Carlos, que Deiner Sánchez Vaca, ese joven que acaba de llegar a la ciudad de Lima, a la base aérea de Las Palmas, pues será trasladado al Hospital Casimiro Ulloa. ¿No es cierto? Ahí va a ser trasladado ya saliendo, en realidad ya está saliendo de surco, para poder recibir la atención médica oportuna por parte de los médicos del Hospital Casimiro Ulloa. Ahí está entonces la información completa. De verdad que era una operación bastante rápida, ¿no? Cuestión de segundos, Juan Carlos, que se llevaron a este muchacho, a quien han tenido que amputarle una pierna para poder rescatarlo, para poder sacarlo con vida, ¿no? De esta minivan donde estuvo atrapado ya 22 horas. Y mientras estamos conversando contigo, es bueno también recordarle a nuestros televidentes que las labores de rescate en Churín continúan, a pesar de que ya es de noche, que la oscuridad es un enemigo en realidad en estas situaciones, pues los rescatistas de los bomberos de la compañía USAR, como también de la Policía Nacional, han decidido mantener las labores de rescate todavía en horas de la noche, se están alumbrando con equipos especiales, pero es que no puede seguir. Por supuesto, hemos visto al ministro ahí desde la... El ministro muy preocupado en el tema también. Ayardo Pú ha estado ahí. Pero es que, Fernando, ya llevan 22 horas ahí. Pero estamos hablando de un derrumbe de piedras pesadas, que hay cuerpos dentro, algunos con vida, otros no se sabe. Todavía los bomberos están anunciando que habían pues ya detectado quizás ahí algunos cadáveres al interior de esta minivan. Y me imagino que van a continuar trasladando algunos que conforme vayan saliendo, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿te han comentado si es que se prevé la llegada de otro helicóptero en horas de la noche o más tarde? Bueno, como conversábamos con el general Eduardo Maraví, no va a haber ya más vuelos en helicóptero. Parece que con los otros tres que se han sacado, las otras tres personas que aún continúan van a ser trasladadas por tierra, dada la dificultad técnica de poder trasladarlos vía aérea de noche. Vía aérea, ¿no? Por la luz, pues, definitivamente, ¿no? Bueno, sabemos que las labores de rescate van a continuar, a menos que cambien de parecer, ¿no? Que de repente prefieran mantenerlos durante toda la noche estables y trasladarlos a primeras horas de la mañana, no sé, vamos a esperar, vamos a esperar la información que nos llegue también desde Churín, Juan Carlos. Porque los bomberos van a seguir trabajando, ¿no? Hay vidas que están ahí en peligro ese día bastante... Claro, son tres todavía que falta rescatar, que están con vida. Poco solidario, ¿no? Se dio un trabajo inhumano y creo que los bomberos siempre han estado a la altura de circunstancias, van a terminar el trabajo. Hay que trasladarlos por carretera, son tres horas y media. Más complicado, también. Mira cuánto han demorado... Juan Carlos, ¿cuánto habrá demorado el vuelo? ¿Habrá sido cuestión de qué? ¿Una hora? Cinco y cuarenta, y como ustedes han podido ver, más o menos a las... Seis y cuarenta. Seis y treinta, estamos hablando de una hora aproximadamente. Máximo una hora, ¿no? Claro, es un tiempo, pues... Pero el tema es por la dificultad, por la altura, porque el helicóptero no estaba en el lugar, han sido trasladados por tierra hasta la zona donde estaba el helicóptero, y de ahí llegarás aquí, pero por el tema ya de la luz, ya no va a haber vuelos ahora en la noche. Lo más probable es que si son rescatados ya en lo inmediato, sean trasladados por tierra de repente a Huacho y luego ya posteriormente a Lima. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por este reporte desde la base aérea de Las Palmas, en Surco, donde se han empezado a llegar los heridos de este accidente ocurrido en Churín, un derrumbe del cerro, sepultó una minivan. La mayoría de ellos están siendo trasladados a hospitales de Lima, es el Casimir Ulloa o el Hospital de la Menara. Hay uno de los pasajeros que ha tenido que ser, pues, sometido a la amputación de una de las... Al que vemos justamente en imágenes, ¿no? Las piernas para poder ser sacado de este vehículo que está, pues, completamente cubierto de piedras, de pesadas rocas que le cayeron encima. Sí, vamos a esperar entonces, ¿no?, a que termine el rescate y esperemos que sea, pues, además un rescate totalmente satisfactorio, ¿no?, recuperando la vida de esas cuatro personas. Bien, Juan Carlos, gracias por la información. Como siempre, ATV, más noticias e información al instante para todos.